Suecia ha guardado este lunes al mediodía un minuto de silencio para rendir homenaje a las víctimas del atentado perpetrado la semana pasada en el centro de Estocolmo. A la ceremonia oficial que tuvo lugar en el ayuntamiento de la capital asistieron los reyes y sus hijos así como las principales autoridades del país. El primer ministro tomó la palabra. Queridos amigos, Suecia, Bélgica y el Reino Unido quieren rendir homenaje a los ciudadanos que han perdido. Los tres países han sufrido terribles actos de terrorismo, pero también han visto la determinación y el poder de nuestras sociedades democráticas. Nunca nos rendiremos ante el terror. Juntos conseguiremos seguir adelante. Desde el viernes dos personas han sido detenidas. Una de ellas es el supuesto autor del ataque, un ciudadano uzbeko de 39 años, cuya solicitud de asilo había sido rechazada y sobre el que pesaba una orden de expulsión. En un debate televisivo, Jimmy Ockenson, líder del partido ultraderechista Demócratas de Suecia, calificó de escandalosa la existencia de miles de personas con orden de expulsión del país y reclamó que sean puestas bajo custodia. Pero las autoridades suecas han señalado este lunes que el ciudadano uzbeko detenido habría sido difícil de deportar por la situación que se vive en su país. El pasado viernes cuatro personas murieron después de que un camión las arrollase mientras caminaban por el centro de Estocolmo.